¿Te acabas de cepillar el pelo? Lo único que les pido es que seamos bien conscientes, más o menos conscientes del micrófono y estemos más o menos cerca siempre, entonces puedan acomodarlo a su mayor comodidad. ¿Qué signo eres tú? Yo soy Libra, ¿por qué? Ah, ya, ok. ¿Para saber? ¿Tú? Scorpio. ¿Cómo así te interesó mi signo? ¿Por tu personalidad? ¿Pero tan rápido me sacaste que no entiendo? No, 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 no sabía. Ah, ¿tú qué signo eres? Aries. Ajá. ¿Tú eres Libra, o sea que octubre por ahí? Sí, claro, 10. ¿Cómo deberíamos ser los Libra, según tú? No, no conozco Libras. ¿Ni uno? No. No te creo. ¿Tú sí? Yo conozco Libras, sí. ¿Qué tal los Libras? Más o menos. Más o menos, nomás. ¿Ah? Más o menos, nomás. Sí, como un poco locos, ¿no? Supuestamente es el signo del balance, ¿no? Del balance. Sí. O sea, como que el símbolo es una balancita, creo, no sé. Sí, claro. En realidad yo no sé, yo el único signo que conozco es el Aries. ¿Y el mío? Y la gente que conozco, sí, el tuyo. Sí. Pero tu signo sí debe ser bien particular así de personas locas, ¿o no? ¿El de Scorpio? Ah. ¿Locas? Bueno, la palabra loca es un poco como... Amplia. Claro, es de amplio espectro. O sea, locado, como... No, la verdad es que somos bastante más estructurados, aunque no parezca, súper estructurados, ordenados, como una maquinita, muy, muy trabajadores, muy organizados, pero sí, hay momentos en donde el impulso te gana y puedes cometer... Lo conocido como locura. Claro, pero realmente... Pero claro, lo que pasa es que la palabra loca está mal usada, a mí me parece, ¿no? Porque realmente una persona loca es una persona que tiene un trastorno mental que debe ser tratado, obviamente, con psiquiatras, psicólogos o holísticos. Claro, creo que le decimos locos a los que son más alocados o extrovertidos o, no sé, llamativos, pero... Impulsos, extrovertidos, claro. Sí, claro. Scorpio, Aries Libra, ¿qué tal combinación? Linda combinación. Sí. Vamos a demostrarlo esta mañana. Ahora. Lindo porque van a presentar un nuevo show que se llama Cancelados, donde ambos representan algo que ustedes, de alguna manera, también son, influencers. ¿No? No. Pusiste cara de indignación. Todos los que estamos en las redes, de alguna manera, no estamos jugando el rol de influen... En distintas modalidades. Un influencer wannabe, digamos. Lo que pasa es que... ¿Qué cosa es ser un influencer? Una persona con cierta cantidad de seguidores que tiene cierta, entre comillas, influencia o goza de la aceptación y seguimiento. Claro, pero eso también ha sido un actor previamente. Un líder de opinión. Un líder de opinión, un actor, una persona que tiene cámara y la posibilidad de tener una cámara y un micro, ¿no? ¿Ustedes nunca se han considerado influencers en redes? No. Para nada. Nosotros somos actores desde hace un montón de años, entonces siempre hemos tenido la posibilidad, felizmente, y el privilegio de tener un micro o una cámara al frente. Claro. ¿Y por qué este show? ¿De dónde viene la idea? ¿De ironizar justamente sobre esa temática o qué? Claro. Lo que pasa es que, ahora, tienes que recordar, yo tengo 55 años. Carlin tiene... 52. 52. Entonces nosotros venimos de los 80s, donde si querían llamarte por teléfono, te llamaban por teléfono, entonces te levantabas y había un cordón que unía al teléfono. Claro. Claro. Y si no querías comunicarte con alguien, y si no querías contestar la llamada, lo estoy y punto, y llamabas a la gente, devolvías la llamada cuando querías. O llamabas por ring. Ahora tienes un teléfono pegado al... A la falange. A la mano. Claro. Claro. Y la gente se molesta si es que no le contestas, porque vi que no había las dos cositas. Las dos cositas. Pero voy a ir un paso más atrás, la gente se molesta si los llamas de frente, sin previamente avisar por texto. Sí. Y las generaciones más jóvenes están con esta onda de, me parece una falta de respeto y una insensibilidad. En verdad, dicen eso. ¿Ah, de verdad? ¿Nunca has escuchado eso en los más chicos? No. Pero ahora entiendo por qué. Por ejemplo, Ítalo Cordano, que trabaja con nosotros, que es Millennial, no le da la gana de contestar el teléfono. No, no usan el teléfono para... o sea, hablan con sus papás, mamás. Mi hijo tan loco, claro. Yo lo llamo y... Yo llamo por teléfono. Y no sé, escríbeme. Yo llamo por teléfono. Yo también llamo por teléfono. A mí me... Yo más que llamar por comunicarme, me encanta el hecho de hablar, de comunicarme por teléfono, me parece lindísimo. Yo soy ochentero, como ustedes. Sí, pues. No sé si lindísimo, pero... A mí me gusta comunicarme con otro ser humano y chisb... O sea, poder hablar, ¿no? Claro. O cuando te llegaba la carta, no sé, cuando te llegaba una carta de chivolo... Claro, era romántico. A mí me parecía... o sea, qué emoción, o sea, qué dirá todo el proceso de abrir la carta y ver los dibujitos y eso, lo que ahora son los emoticones y todas esas cosas. No desmerecemos lo que hay ahora, porque incluso estamos dentro de todo esto. Pero estamos haciendo como un... una investigación con humor, obviamente. Es una excusa, el espectáculo, para poder tocar este mundo en el que vivimos que nos toca a todos. Claro. A grandes, a chicos, a conocidos, a desconocidos, a influencers, no influencers. O sea, de pronto ahora cualquier persona quiere jugar con la aplicación TikTok y hacer TikToks. Y se vuelve famosa. Y se vuelve famosa. Y con la misma facilidad con la que te vuelves famoso, desapareces, ¿no? Eso ha sido siempre parte de la cultura popular. O sea, ustedes en los años, en las décadas que tienen trabajando, de todas maneras... En las décadas, sí. O sea, ¿80, 90, 2000? Sí, claro. 30 años, ¿no? Sí, claro. En los 30 años que han trabajado, todos hemos visto gente que aparece, que se vuelve famosa muy rápido y con las mismas... Desaparece. Pero ahora es mucho más rápido. Mucho porque son más personas las que tienen acceso a eso. Y de pronto una persona se hace viral un ratito y tiene dos presentaciones y hablan de él y desapareció. Entonces, sostenerte en el tiempo, en una carrera, en un... Va más allá de unas redes sociales, ¿no? Va sobre la base de lo que tú estás construyendo. Chama de verdad. Y el título es particularmente interesante porque, claro, no es influencer o los... Es cancelados. Porque vivimos en una especie de cultura permanente de cancelación. Sí. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Mira, nosotros tenemos la duda de poner el título porque, como viejos que somos, no sabemos exactamente qué es la cultura de la cancelación. Entonces, tal vez tú que sabes acá, puedes definir un poquito más... Pero sí saben qué es, ¿no? Es que de verdad no sabemos... Es que es tan ambiguo... O sea, nosotros, como vamos a jugar con todo, como vamos a jugar con todo y siempre llevamos las cosas al extremo, que es lo que más nos divierte, la cancelación es como el... ¿No? ¿Qué? ¿Como el de Laila Maurita? Eso. Es un fenómeno cultural que creo que está bajando un poquito ahorita, que se supone que por errores del momento que hayas cometido o por errores pasados, de la semana pasada, el año pasado o hace 20 años, deciden cancelarte, entonces deciden... ¿Y qué hacen? Dejan de seguirte, te botan de la chamba, te ponen un rinco... O sea, como que ya no eres bienvenido. Esa es la llamada cultura de la cancelación. Sí me ha pasado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cómo? Claro, me ha pasado a mí. En el 2015 yo tuve que salir de esto de guerra, porque tuve un episodio bochornoso. Entonces tuve que salir de esto de guerra, pero bueno... Pero yo había renunciado antes. Sí, yo había renunciado, pero igual se hizo viral, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, ahora eso sí me sirvió un montón a mí, pero en lo personal, ¿no? Porque me fui al teatro y hice muchísimas obras de teatro maravillosas y estuve con gente linda y todo. Y con la misma facilidad que entraste, saliste, y con la misma facilidad que entraste, saliste, vuelviste a entrar. No cuando cancelamos y castigamos a la gente, entonces hay una tendencia a debatir sobre si es genuina o no la cultura de la cancelación. Si la gente merece el castigo o merece más bien el castigo y el desprecio y el destierro, ¿no? O merece aprender. Merece aprender, la gente merece aprender de la vida y quién es quién para decirte desde una red social, estás equivocado, ¿no? Eso es un poco Twitter también, ¿no? Estás equivocado. Yo soy quien te dicta como las cosas que son las correctas, si no es así. Aparte, asumen cosas, ¿no es cierto? Asumen cosas. Aparte, qué aburrido. Cuando hice, por ejemplo, esta película de Bruno Ascenso, con este panicayo y tal. Ah, la que fue muy criticada, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar. Yo aparecía bronceado, porque estaba bronceado. Ya. ¿Ok? Y la gente hizo una segunda lectura. Una chica muy proper de Twitter, muy progre. Muy progre. Muy progre. Que ahora, ¿no? Que te tienen que decir qué cosa es lo que está bien y qué cosa es lo que está mal. Inmediatamente, muy rapidito, puso Carlos Carlin haciendo un brown face. Y yo le respondí. No estoy haciendo, o sea, estoy bronceado. Es agradable. Acababa de estar tres meses en la playa y para la película me quedé tres días antes zancochándome al sol, porque el personaje vivía ahí, pero yo soy rojo. Que estoy huayquiqui. Claro, entonces, tú si estás en Twitter, tú no, ¿cierto? No. ¿Estuviste? No. ¿Nunca te interesaste para él? Hala, hace diez años dije, ¿qué es esto? No, chau. Y tú respondes a veces, no sé si discutes, pero... Discuto. Discutía. Discutes o debates con la gente en Twitter. Sí. ¿Alguna vez por algo que has dicho ahí no te han tratado de cancelar o te han criticado mucho? No, porque, o sea, no, cancelar no, pero sí he discutido sobre todo temas sociales o políticos, ¿no? ¿Te provoca por qué? Me provocaba. ¿Ya no tanto? Hacía hora ahí. Y de pronto, sí, me metía en broncas innecesarias, ¿no? Pero muy medido siempre, porque hay dos tipos de famosos en Twitter. El que habla como tú, muy alturadamente, con este rollo, con debate, y otros famosos que se ponen al nivel, entre comillas, del que los insulta, y aparece el titular, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera. Y a un marco, responde a sus... Entonces, creo que la responsabilidad de parte de los famosos comunicadores tal vez es también tener cierta distancia con... Es que hay que tener la responsabilidad de saber cuánta gente está escuchando, cuánta gente está viendo. Entonces, tienes que saber responder a la altura. Por eso es que... Ahí sí yo discrepo, ¿ah? Dale. O sea, tienes que... Porque tienes que... Tienes que qué. O sea, ¿por qué en algún momento tú no te puedes sentir agredido también y dices... Y de un impulso dices, oye, déjame en paz. Pues somos personas. Porque eso sí... No hay un manual. Estoy de acuerdo contigo, pero eso solo alimenta a lo que estamos buscando. ¿Me entiendes? Eso sí, claro que sí. Pero de pronto decirle, oye, sorreco. ¿Me entiendes? Ah, no, pues. Claro. Pero es que a veces provocaría. Sí, claro. Antes de provocar... Oye, fira... Son... Entonces, nosotros, en el show, que es este... Empezamos a investigar, a indagar, a preguntarnos a nosotros mismos si es que somos infomercios. Entonces, o que no, o qué es ser, o si está bien, o si está mal. No sé. O qué es este mundo en el que, para que te llamen a una película, tienes que tener una cantidad de seguidores. Exacto. Sí, ¿no? Eso es norma ahorita, ¿no? Digamos, las plataformas grandes manejan así, ¿no? Se quieren actores, pero muy seguidos. Se tienen que combinar un elenco internacional. Vamos a ver quién tiene. O sea, no es qué tan buen actor eres, es qué tantos seguidores tienes. Tantos, sí. Bueno, me imagino que... Por ejemplo, tú tienes 311 mil... Pongamos Instagram como una red, la más popular, de repente, ¿no? Sí. Tú tienes 311 mil en Instagram. Tú tienes un millón y medio. ¿Alguna vez dices, pucha, me gustaría tener tanto como yo a... Claro. Obviamente, ¿no? ¿De verdad? Claro. Yo quiero tener un millón y medio de amigos. O sea, seriamente alguna vez dices, pucha, me gustaría tener medio millón o un millón. O sea, o 11 millones, como, no sé, Cristiano Ronaldo. O la roca, que creo que es el que más tiene, ¿no? La roca, ¿no? ¿Qué roca tiene? La roca creo que es el que más seguro tiene hasta hace poco. Creo que ya no, creo que ahora es otro. Ahora es otro. Es así, todo es que todo va cambiando todo lo mismo. Sí, sí quisiera, ¿no? Pero, o sea, sí me gustaría saber cómo funciona. Pero para qué. Pero para qué, exacto. O sea, ya quiero tener. Pero para qué. Lo que me gustaría saber es cómo funciona, porque dices, ya colgué perritos, ya colgué cositas. Ya de gatito. ¿Cómo se sube esto? Y es loco porque... No, ya no se sube, esa ya no está funcionando, ahora está funcionando la otra. El tren, el tren del queso. Ahora está funcionando el tren de la queso. ¿Qué pasa es el tren de la queso? Y hablando fríamente de cifras, pasa que... A veces podría ser... Te jode, esa va a... Es que es un mundo, o sea... Ponte, ahora que hablabas de... Hablemos, por ejemplo, de... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es el tren de la queso? La queso. La que soporta. Esa cosa. Ah, ya no, ya estoy perdido. Hablemos de, por ejemplo, este... Josie, este tiktoker que tú conoces. ¿Conoces a Josie? Josie, ¿no? Josie o Josie. Yo le decía Josie, pero acabamos de... Josie. Ah, Josie. Por ejemplo, fue llamado a Sumare y fue llamado a El Año del Tigre. Sí. Y hubo muchas críticas y Carlos Alcántara y Gonzalo Torres dijeron muy abertamente, sí, es por un tema promocional porque de hecho sirve la película que una persona con 25 millones de seguidores esté acá. Alá, 25 millones de seguidores. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo tanto? Yo lo he visto, ¿ah? 25 millones es un continente. Sí, ¿no? Bueno, es... Dos países. Dos países. El Perú tiene 33 millones cuando se... Entonces, una gran parte del Perú. Pero asumiendo que todos sean de Perú, que no creo, ¿no? Yo le he visto a Josie. O sea, yo no tengo TikTok, para empezar. Yo tenía TikTok, yo tenía 340 mil seguidores. Y yo dije, yo no... O sea, no voy a... Yo no voy a estar acá. ¿De verdad? Te lo juro. Pero lo... Por la sanita. ¿Lo abandonaste o lo has cerrado? Lo cerré, lo eliminé y bloqueé. Yo no tengo TikTok en mi celular. No voy a tener... ¿Qué subías? ¡Nada! Ah, solo para... No, no, no. Nunca veía. Me dijeron, oye, ponte TikTok. ¿Por qué? Porque tienes que tener. ¿Pero por qué? Es que tienes que tener. Nunca hay una respuesta. Tienes que tener porque... No sé. Porque tienes que estar en la onda, pues. Sí, pues. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué va a definir eso en mi trabajo como actriz? O como que voy a hacer una obra de teatro. No voy a definir nada. ¿Por qué no voy a salir bailando la del queso? Yo sí tengo. Y lo borré y lo eliminé. O sea, y no lo voy a tener. No lo pienso tener. No pienso subir el aplicativo. Me parece nefasto. Pero de repente... Sí lo vi a Josie en algún momento. Y sí tenía cosas muy graciosas. Algunas. Algunas sí. O sea, sabe cómo llegar. Ese es el tema. Pero ponte, ahí está el tema, ¿no? Porque tú dices, claro, hay actores a quienes lo llaman ya por un número de seguidores. Pero un paso más adelante hay gente que no es actor o actriz y lo llaman simplemente porque jala gente de redes. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, pero eso pasaba ahora. Y ha pasado siempre. O sea... Los famosos cameos. Exactamente, ¿no? ¿Qué es? Ah, ya, claro. O sea que apareces en la película porque... Dos segundos. Por algo, ¿no es cierto? Yo aparecí nueve segundos en Asomar a Dos. Así. En una discotienda. ¿Ah, sí? Aparecí nueve segundos en Asomar a Dos. ¿Y lo contaste nueve segundos exactos? Literalmente nueve segundos. Pero se volvió un meme. Y te llamaron a papá youtuber también. Ah, a papá youtuber te convocaron y no atracaste. No, se atraqué, salgo en los créditos finales. Ah, no, a papá youtuber me llamaron para que yo se dé un pedacito de un video mío. Ah, ¿y no quisiste? Sí, normal, claro. Sí, claro. ¿Y cómo era tu meme? Los memes es lo que más me gusta de todo. En Asomar, la foto es que está... Los memes son muy divertidos. Es que está este... Cachín viendo discos, está Emilia viendo discos, yo estoy al fondo viendo discos. Entonces había un meme, varios, pero tipo... Tu pata le está a la universidad, tu pata le está a la universidad, y al fondo era y tu pata fumón de la delima. Ya, usted era ese pata fumón de la delima. Ese tipo de cosas. A mí me encantan los memes. ¿No es verdad? Me encantan los memes. Los memes son muy buenos. Muy buenos. Porque es una... Es un golpe gráfico de creatividad alucinante. Donde te sientes identificado o ves a alguien, no, es inmediato. Y además la creatividad que tiene, o sea, yo digo, pucha, a mí no se me hubiese ocurrido esta vaina tan rápida. Yo no sé si somos de verdad uno de los países más creativos para haciendo memes de toda manera. No, para el chongo, es la rapidez con la que aparece un buen meme. Hay unas buenazas, hay una fría que está echada en su cama, pero así totalmente demacrada, así, y no sé, pues, hay que te enseñe... Y hablando de películas, siempre les preguntan si por los shows que tienen en dupla les gustaría en un futuro cercano armar una película. Sería, es nuestro sueño. Sí. Pero lo han desarrollado, lo han tenido... Nunca hemos tenido el tiempo para poder verlo como posibilidad, como proyecto, pero eso es algo que sí nos encantaría hacerlo. Antes de que estiremos la pata, ¿no? Antes de que estiremos la pata sería así. A tres. Porque hemos hecho radio, hemos hecho una serie que todo el mundo recuerda con mucho cariño, hemos hecho un libro, hemos hecho seis espectáculos enormes de teatro, este es el sexto, cancelados es el sexto que hacemos, entonces una película sería La Voz. Esta obra va a estar bien divertida, va a estar bien paja. Tenemos mucha expectativa en que la gente que también está inmersa en todo esto se siente identificada y creo que es lo primero que hay que hacer siempre, como que tú como público te sientas identificado, ¿no? O sea, eres parte de... No es que nosotros estamos en el escenario y ustedes es el público, es como que todos juntos, ¿no? Y se ha creado con nosotros en los espectáculos, en el teatro, pero en los japoneses especialmente, que es un espacio... Es la casa de ustedes, ¿no? Es como la casa de nosotros, ¿verdad? Ay, qué bonito. Y llegamos de verdad a vacilarnos y a jugar. Entonces... Me imagino. Yo ya tengo ganas de estar con ella en el escenario y de pronto con la gente porque el espectáculo o lo que hemos pensado y lo que termina siendo el espectáculo es otra cosa, ¿no? Y es cierto que vas al baño 80.000 veces antes de... Sí. Pero literalmente... Me mueve la pila. Sí. Antes, normalmente esto pasa mucho con los actores. Antes de ir, ¿no? Sí. Antes de salir de escena... Quiero ir al baño. Y vas al baño y... Dos gotitas, malditas. O sea, ya, me pongo todo. Me subí. El micro. Ya está. Uy, quiero ir al baño. Un ratito, un ratito. Quiero ir al baño. No sale. Ya. Quiero ir al baño. Baja. Yo hago stand-up y me pasa exactamente lo mismo. Es que eso es así. Es así. Sí, eso sí. ¿Para ti te pasa también? Sí, claro. Por eso yo tomo colchicina. ¿Perdón? Colchicina. ¿Qué es colchicina? Es una pastilla para... ¿Para que te aguantes? No, no, no. Para que el flu... ¿El fluido? El fluido. El flujo. El flujo urinario sea más prolongado. La uretra funciona, ¿eh? Sí. Pero debe tener efectos secundarios, ¿sabes? No. Sí, mira. No, sí, claro. ¿Colchicina? Claro, mira. Tengo un tubo acá más de amarrado. No, por favor. Escúchame. Pero yo tengo amigas que, por ejemplo, no van tanto al baño y sé que tienen una vejiga de chancho alucinante. ¿Actrices o...? Sí, ¿y qué dice? Vejiga de chancho. O sea, que pueden aguantar horas y no van al baño. Yo, pues, a la hora que... En la primera llamada voy al baño y... No, pues, me quedo ahí pegado porque salen dos gotitas. ¿Ya ves? Y pujo tratando de... ¿Y tú son peditos? No, peditos no. Pujo tratando de que salga como que la última micro gotita... Forzando. Exacto. Uy, claro, pero eso es horrible. Tengo mucho cuidado. Pujo tanto... Ahorita dime, pero de verdad no quisiera saber. Te dan nervios. Pujo tanto que luego siento que me estoy inflamando eso y me queda la sensación... No, no es nada más. Claro, porque lo que estás haciendo ahí es presionando los conductos y que son muy chiquititos, son como un pelo. Ajá. Entonces, si tú tienes alguna arenilla o alguna cosita, ahí la estás... Él sabe un montón de esas cosas. ¿Arenilla? Arenilla, pues. Sí, sí. ¿Por qué tendría arenilla? ¿Por qué? Porque uno tiene arenilla, cálculos renales, siempre tiene algo, uno de esos. Es que tiene todas esas cosas. Tiene una cola de chancho. Yo tengo una cola de chancho, sí. Y también tiene, este... Hace mi arenilla. Tengo. Tienes, ¿no? Cálculos renales. Sí, tengo cálculos, pero son cálculos de ácido úrico. Claro. ¿Por eso la pastilla? ¿Y gota? Por eso la colchicina. ¿Tienes gota? Sí. Tengo gota. Tengo gota. Cuéntanos qué es gota para los canosados. Es una enfermedad de los piratas. Claro, es una... Y los reyes también. Sí, porque comían mucha carne. ¿En verdad? Sí, pero no es porque... O sea, digamos, cuando tienes gota no puedes comer mucha carne, ni mucho queso, ni tomate, ni pepitas de tomate. Pepitas de tomate no puedes comer. No, no puedes comer. No. Pero yo pensé que durante años a mí se me hinchaba el pie. Se me ponía como un camote y me doyía horrible. Y en el teatro, antes de cada función me inyectaban para hacer funciones. ¿Pero no ibas al doctor? Iba, pero yo pensé que lo que tenía era... Bueno, fui donde un médico, que no voy a hacer su nombre, y este médico me dijo, tú tienes una cosa de los cintios apaches. Entonces, sí, yo veo, trabajo la mitad del año en Estados Unidos, tú tienes una cosa de los apaches, pero yo no tengo nada de apaches, pero tienes de los apaches y te vamos a operar. Entonces me elongaron un tendón. ¡Hala! ¿Te elongaron? Sí. Me encanta esa palabra. Al año pasado, al año siguiente... Elongar, claro. Sí. Me encanta esa cosa, se ve linda, ¿no? Sí, sí. Elongar es estirar. La actividad a mí, a mí me encanta estirar, pero ahorita hablamos de estiramiento. Entonces, me cae risa. El año siguiente, cogeaba el otro pie, y me dijeron, tenemos que elongar el otro. Entonces dije, no, te elongaron. Y de ahí me elongaron solamente uno, y ahí me interné, me interné y... Todo eso es cierto. Me hicieron los análisis, y tenía gota. ¿Y te elongaron la otra? No, 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 me llegaron a elongar la otra. Aprovecha que te dan dos por uno. No, 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 que solamente tengo uno elongado. Tengo uno elongado. Y ir al baño es un tema, cuando sea la jaula de las locas, por ejemplo, tú sabes lo que es el corset, quiero mear, por favor, ¿no? Es un infierno. Sí, sí. ¿Y tú también te pones nervioso antes de la hora? De cada función, siempre, ¿no? Sí, no para. ¿Y vas al baño, no para? No para, no para de joder. No para. ¿Y vas al baño literalmente antes, o no? Siempre, siempre. Felizmente, pero en los japoneses tienen unos bañitos ahí al lado. Te meten mi baño también. Ahora, regresando a redes, ¿ustedes? ¿El delongar? Ah, ¿quieres que hablemos delongar? O sea, yo hacía yoga y... ¿Yoga? ¿Cómo se llama el otro? Pilates. Y ahí descubrí, no sé si ustedes han hecho o hacen, el placer. A mí me da un placer... ¿Delongarte? Casi sexual, o sea, es riquísimo estirar. Entonces, ahora lo que hago, siempre voy al gimnasio, pero voy al gimnasio y hago mis peces, no sé qué, pero mi momento favorito es la media hora que me quedo estirando, es... Y ahí aprendí la palabra, elongar. Sí. Eso hacen mucho las bailarinas de ballet, pues, ¿no? O sea, los movimientos elongados, ¿no? Estirar, 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 que no, que es diferente cuando se espesa, que para mí es contraer. Él es bailarín también, elonga. No, que estás elongando nada, está todo contrahecho. Y el día que elongas, sientes tu... Yo siento mi día más... ¿Elongado? Elongado, y el día que no elongo, siento mi día menos elongado. O sea, me siento más oblongo. Contrahecho. Contrahecho. Esa es la palabra que... Esa es la palabra que estaba buscando hace un montón de tiempo. Agradecelo. Gracias, Yona. Es que es así, si tú no te estiras, yo puedo llegar, por ejemplo, si es tan chiquita, que yo puedo estirar, 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 y con mis manos en la... Pero tú te puedes abrir de piernas. Yo me puedo abrir de piernas, yo me puedo hacer... Rico eso, claro. Mira. Sí, sí. Yo soy recontraflexible, entonces el día que no me estiro, que no elongo, me siento como... Sí, claro. Contrahecho, que espalda... Regresa. Así, termino así. Regresa. Con una tortuguita. Pero yo me estoy... Estoy este... ¿Enlongando? No elongando, pero me estoy... Este... La postura también es importante. Uf, porque estoy haciendo cosas. Uno se va poniendo así, así, así. ¿Qué estás haciendo? Estoy entrenando, cosa que ha sido la... Es la recomendación que me dio Muñeca. ¿Entrenando en qué? Entrenando con pesas. Ah, qué lindo. Sí, sí. En un gimnasio personal. No, va el personal que se llama Jackson Navarro, que es extraordinario. Él es mi entrenador. Es el entrenador de muñeca, y muñeca... Le dice muñeca. Le dice muñeca. Ella es muñeca. Es muñeca, ¿no? Te das cuenta que es muñeca. Sí, totalmente. Eso no sonó muy real. ¿Qué cosa? Sonó como sarcástico. ¿Que eres muñeca? No, dijiste sí, totalmente. Totalmente. ¿No ha habido titulares últimamente en la prensa que dicen Johanna Sanmiguel presume su escultural cuerpo de 55 años? Ay, por el amor de Dios, eso lo hizo la prensa, pero yo nunca he dicho eso. Ya, pero eso es muy diferente a ser muñeca. Claro. Presume su escultural cuerpo, eso lo puedes decir de cualquiera. O sea, pero ser muñeca es ser rica, ser agradable, ¿no? Ah, ¿qué es para ustedes? Ah, eduqueme, eduqueme, eduqueme. No sé, no sé, no sé. Como que no sabías la palabra, como te dije, ya me olvidé. ¿Vas a acordar el momento en que le dijiste a Bailey que todos los maquilladores eran bebitas? Y Bailey, ¿te acuerdas de eso? Sí. Y Bailey se quedó y como que no entendía qué son bebitas. Pero era, para crédito de Bailey, esa jerga no era tan masiva hace 12 años. Claro, lo que pasa es que eran los camarógrafos. Ay, yo me iba a que esa... ¿Qué es muñeca? ¿Qué es muñeca? Somos muñecos. Esa es. ¿Tienen haters ustedes? Sí. Claro. ¿Qué tal su relación con ellos? Es muy divertida. Pero tú dijiste que antes te molestaba un poco. Claro. Antes era como que muy hiriente, ¿no? Porque a mí me han dicho, muérete, ojalá que te mueras. ¿Literal? Sí. ¿Debido a...? Nada, a la nada. ¿Algo hacemos? No, de verdad. Mira, yo creo que en realidad este país es bastante machista. Entonces, se le permite a un hombre hacer ciertas cosas, pero a una mujer no. Entonces, partiendo de eso, cuando tú haces algo, inmediatamente es como que, ah, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Que eso es increíble. El hombre puede hacer lo mismo y no va a recibir tanta, no va a tener tanto hate. Pero a una mujer sí. Entonces, cuando tú ves a una mujer que es muy enérgica o dice las cosas de frente. O hace lo que le da la gana. O hace lo que le da la regalada gana con su vida. O se viste como le da la gana, le da que le da la gana. O sea, realmente, haces lo que quieres. Hay gente que se siente ofendida. Entonces, inmediatamente saca esto que tal vez quieren ser, pero no se atreven. Entonces, empieza el hate, el hate. Entonces, al comienzo era como que, pero ¿por qué? ¿Y por qué te pones esto? ¿Y por qué te haces esto? ¿Y por qué dices esto? Entonces, en un momento como que sí me afectó y dije, oye, ¿verdad? Yo soy feliz como soy, me encanta como soy y no voy a cambiar. No voy a cambiar. Puedo mejorar ciertas cosas, sí, pero cambiar mi esencia no. Entonces, decidí como soltarlo y ya nomás, ahí ya está. ¿Borras, bloqueas? Sí, si hay algo que sea ofensivo, bloqueo y elimino. Porque hay harta gente que también es empajera. ¿Qué opinas, fuera de lo de muerte e insultos feos, qué opinas de los que dicen, no, pero si tú decidiste ser este personaje público, la gente tiene derecho a decirte cosas. ¿Tiene derecho? Claro que sí. Mi mamá siempre me dijo, desde el momento en que tú entras a la casa de alguien, en una televisión, ya formas... Te expones a eso. No sé si tenga derecho, pero sí te expones a eso. Nadie tiene derecho a decirle a alguien, muérete, ¿no? Muérete. No, no, no. Fuera de los insultos y las cosas ofensivas. Porque lo que encuentro mucho en actores, en varios de hecho, es que ya ni siquiera reciben críticas, que algunas son muy duras y muy jodidas, pero son críticas. Entonces todo se asume como, no, hate. No. ¿Nunca han sentido eso? No. O sea, hay... Hay cosas que tú lees y dices, pucha, Marlosi tiene razón. Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que a veces ya como te puedes exceder, ¿no? De hecho. Es más, hay personas en la televisión, por mi trabajo, yo trabajo en un programa, un reality, que es muy visto en la televisión, entonces hay conductores de televisión que te pueden decir o tal cual cosa, y realmente hay que tenerse el tiempo para poder escuchar y saber... O sea, que tanto... Hay que tener... Hay que saber escuchar, porque así también, incluso las mismas personas que pueden ser tus grandes detractores, terminan siendo tus grandes maestros. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has recibido críticas? Es lo que yo pienso. Me parece excelente eso. Sí. ¿Cómo es tu relación con el hate? Me molesto, porque soy picón. Eres picón, ¿no? Sí, soy picón, pero ya aprendí a... Es más picón que yo. Sí, yo soy más picón. Sí. Este... Pero ya aprendí. O sea, de pronto hay gente que te dice cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? O gente que te dice la muerte. Sí, me enseñan la muerte. Incluso cuando tuve un precáncer. Ojalá que te mueras. Yo qué loco. No, esa gente mierda ya. No, yo creo que sea gente mierda. Y si la cuadras, como ya lo hemos conversado, si la cuadras, si la encaras, si la ubicas... No, pero ¿para qué...? Yo creo que hay gente que tiene un grave trastorno, ¿no? Realmente, es que sí. Mágica. La salud mental, la salud mental. Yo creo que incluso... Sí, eso también. ¿Sabes qué? Las redes sociales... Fomentan. ...han abierto todo tanto que incluso personas que no están bien realmente de la cabeza, y eso es lamentable, es triste, vuelcan todas sus frustraciones. Entonces... Pero también es... Hay de eso mucho. Hay que entender, es gente que quiere ser, que quiere existir. Yo lo veo como de otra manera. Como que la salud mental también en este país no está bien tratada. Las regulaciones, incluso en las redes sociales, no están reglamentadas. Entonces, claro, termina pasando esto, pero... O sea, es verdad, ¿no? El tema de la salud mental en este país... De plural, ¿no? De pronto encuentra gente caminando calata por la calle, ¿no? Claro. Terrible. Estamos en el 2023 y se habla de un montón de cosas, y eso es medicación y tratamiento. Claro. Totalmente. Entonces, tú dices, oye, ¿cómo en países avanzados no hay gente chupando naranjas por la calle? Es decir, tirada en medio de la pista, ¿no? Porque hay tratamientos. Porque aquí incluso hay gente que tiene a sus, no sé, pues, sus familiares con esquizofrenia o con alguna condición que puede ser muy bien tratada, encerrados en el techo de sus casas, ¿no? Claro. Es escondidos como si fueran de la época del nombre de la Rosa. Y nadie pide, pues, nacer con un trastorno bipolar esquizofrénico o bordeiro o depresión o ansiedad, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un episodio de ansiedad terrible? O la gente sigue diciendo, oye, tú eres recontra bipolar, ¿no? Como si fuese cualquier cosa. Claro. Exacto. Como te dije al comienzo, loca, no. Ahora, hablando de temas un poquito más alegres, tú dices que el truco para mantenerse como pareja de tratar tanto tiempo es, ¿ustedes no paran, no hablan mucho? O sea, ¿uno creería que son mejores amigos y que whatsappen todo el día, que salen el fin de semana? ¿Eso no es cierto? No. ¿Son amigos? Sí. Sí, claro. ¿Son buenos amigos? Sí. ¿Pero no de parar? No. ¿Pero por qué no? No. ¿Por qué no? ¿Pero no sería una bonita pareja para parar? ¿O ya pararon suficiente? ¿O han descubierto que es mejor eso? Sí, hemos descubierto que el espacio que nos damos es absolutamente sano, ¿para qué? Para que cada uno tenga sus propias vivencias y sus propios procesos y luego cuando nos juntamos lo compartimos y eso alimenta lo que queremos hacer. Pero además porque lo que nosotros hacemos es nuestra salida, es nuestra diversión. Claro. Ese es nuestro vacilón. Claro, ese es nuestro vacilón. Estamos en el escenario juntos o creando el espectáculo y nos estamos vacilando. Pero finalmente es trabajo también. A veces no sientes que... ¿No? ¿No lo sientes así? O sea, trabajo porque ya estamos más viejos y de pronto nos provoca estar tapado en tu cama. ¿Entiendes? Y eso que dices, ¿lo aprendieron de darse su espacio por hacer todo lo contrario a alguna época? Sí. ¿Una época que la época de la radio? Sí, en la época de la radio estamos tanto, tanto, que estuvimos cinco juntos que yo ya no podía más, él no podía más y era como que ya no tengo nada más que compartir. ¿Y lo hablaban? Decían, oye, mire, muchos estamos... Sí, sí, lo hablamos. Lo hablamos y dijimos, vamos a darnos un tiempo cada uno como pareja, ¿no? Vamos a darnos un tiempo cada uno, sobre todo para tener vivencias y luego regresar después de tantos años. Es que hacíamos radio, hacíamos teatro, hacíamos este... Y sí, fue un tiempo en el que estuvimos juntos mucho tiempo, ¿no? Y dar espacios es importante, es vital dar espacios. Tus momentos de soledad, o sea, tus momentos contigo son... Mira, para mí no los toca nadie. O sea, no los toca ni mi hijo, ni mi madre, ni nadie. O sea, son mis momentos y para mí son los momentos... Lo más hermoso del mundo. ¿Cómo disfrutas? ¿Qué haces en ese momento? ¿O te gusta hacer nada también? Nada. ¿Nada, literal? Nada. Estar con mi perro, jugar con mi perro, abrazar a mi perro, dormir, este... Pucha, no sé, escribir, este... Prepararme un café, tomar un café, viendo nada. Esa sensación de... De hacer nada. De despertar, como si fueras una ostra, ¿no? Que vas abriendo y pronto dices, ¿qué tengo que hacer hoy? Nada. Nada. Es rico eso. Nunca han sentido la necesidad... O sea, no son workaholics o la necesidad de estar permanentemente... No, nada que ver. Sí, bueno. Yo no, yo no, yo no. Yo sí necesito mi... Sí, pero también cuando no tiene algo... Es rico. ¿Yo? Sí, claro. Sí, en dos semanas ya estoy... Exactamente. Vamos. Yo sí, o sea, yo ya mostro en la playa un mes. Este sí, un mes en la playa ya más de eso, ya no aguanto. No, yo sí. O sea, yo sí estoy ahí, pero de pronto ya quiero hacerlo. Él quiere hacerlo. Regresando a temas un poco tristes, hace bien poquito... Perdón por el cambio, falleció tu mamá. Sí. ¿Cómo estás con eso? ¿Fue recientísimo en enero? El 4 de enero, sí. ¿Cómo lo estás llevando? Es muy triste, porque, bueno, mi mamá ya estaba grande. Era una mujer grande de 93 años. ¡Guau! Vivió muchísimo. Mucho, mucho. Y estaba muy bien. Su cabeza estaba muy bien, pero ya su cuerpo no... La máquina estaba fallando. Entonces ella quería descansar. ¿Cómo así? ¿Lo hacía? ¿Estaba cansada? Sí, estaba cansada. O sea, mi mamá nunca quiso tener una vejez complicada, ni achacosa, ni darnos problemas a nosotros ni a nadie. Ni mucho menos sentir que depende de otras personas para hacerlo mínimo, lo básico. Entonces eso a ella la estresaba mucho. Hay mucha gente adulta consciente de eso. O sea, mi abuela que falleció a los 89 años decía, pucha, ya esto no es vida. Exacto. Estoy cansada, estoy agotada, me quiero ir a dormir. Entonces ya estábamos preparados para poder despedirla y la despedimos bien, ¿no? Con ella lúcida y agradecida. A ver, también hay un tema que, por ejemplo, acá en Occidente, o sea, la partida está bien, está visto como algo triste, ¿no? O sea, como... Claro, porque los que nos quedamos acá nos quedamos con alguien ausente, ¿no? Claro, claro. Pero realmente, por ejemplo, en mi caso cometí a Claudia, que es lo máximo. Lambert. Ajá, una maravilla de persona. Es más, ni siquiera digo que fue, o sea, para mí es como que... Está. Está, ¿no? Fue una fiesta, o sea, ella quería que fuese así, una fiesta. Y en, digamos, el momento que ya estaba, la pintamos, la vestimos, le pusimos flores, mariposas, vino gente de la sierra a bailarle a... fue tan lindo, o sea, que... Sí, además escribió una persona especial, ¿no? Una persona elevada. Y lo más difícil es, no sé, de pronto sientes, ¿no? Cuando extraño... Uy... Ve de tu mami. No está. Es loco eso. Claro. Sí. Este, en pandemia escribiste algo muy bonito, sobre, por el Día de la Madre, pusiste, de hecho lo recuerdas, no hay donde comprar regalos, estamos todos encerrados, ¿te acuerdas? No hay restaurantes repletos para ir al almorzar, pero si tienes a tu mamá cerca, entonces tienes la gran oportunidad de hacer lo único que a ella le importa, decirle cuánto la quieres. ¿Por qué era importante para ti nombrar eso? Porque la pandemia, para mí, en la pandemia lo más complicado era, y para mí mis hermanos era mi mamá, ¿no es cierto? Que ya era una mujer grande. ¿Vivía sola o vivía con alguien? Vivía con mi hermano, pero no tenían quien los asista. Era un tema. Era todo un tema. Entonces yo lo que hacía era montar mi bicicleta, salir de mi casa, ir a la casa de mi hermana, recoger comida y montar a Barranco, a llevarle las cosas para los primeros días, en los meses más complicados. Incluso Magali sacó una cosa ahí como que yo había, este... Un rótulo, no sé. Claro, porque yo dije, ¿cómo? O sea, voy a andar por eso, entonces, bueno, entonces pedí por internet, saqué el permiso para atender a un anciano. Claro. Porque si alguien me paraba, decía... Pero es la verdad. Estamos hablando del encierro, encierro, encierro al inicio. Claro, claro. Pero había gente, ancianos, que se quedaban en su casa y nadie los podía atender. Entonces yo hice eso por si me paraba algún militar o pasaba algo, ¿no es cierto? Y... Y lo más bonito era poder ir donde mi mamá, verla detrás de la ventana y ver que estuviera bien, ¿no? Ah, guardando distancia por completo. Sí, claro, claro. Porque tenía miedo de contagiarla, pues, ¿no? Ahora ella fue la más fuerte de todos. Y a ella no le pasó nada. Es loco cómo la pandemia cambió por... O sea, el encierro y la separación cambió por completo a muchas personas sobre la percepción del otro, ¿no? Porque a veces vivimos peleados y conflictos y cuando hay una pandemia, cuando presientes que la persona está yéndose y dices, ¿de verdad vale la pena estar como enojados, peleados? Exacto. O sea, de hecho la pandemia ha sido, creo que una de las peores cosas que nos ha sucedido. O sea, como... Para mí fue muy fuerte, ¿no? O sea, era quitarte tu libertad, pero por todos lados. Yo siempre me quejaba, ¿no? Siempre me quejaba de mis historias. O sea, ¿qué nos están haciendo, no? O sea, cómo nos están encerrando como si fuera... ¿Qué es esto, no? ¿Qué horror? Entonces, a raíz de eso, bueno, muchas cosas cambiaron, ¿no? O sea, cambiaron en muchas personas también. Y para mí es, yo no voy a mantener pues mi vida peleándome con tal... Ahí cambiaron muchas cosas para mí, ¿no? Y dándome cuenta de que, o sea, la día es esta, mañana no puedes estar, mañana puedes no ver a tu hijo, mañana no puedes no ver a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos. O sea, no. Lo instantáneo de eso, lo pensábamos con mis hermanos, de haber estado con mi mamá aquí y el otro día estábamos los tres frente a un cajón. Es lo que hace. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Cómo hablo con ella? ¿Qué le digo? O sea, la rapidez y de pronto vives tu vida peleándote con los demás, discutiendo o aferrándote a un montón de cosas materiales o queriendo tener más cuando ya tienes... O no diciéndote quiero a las personas, ¿no? Igualmente, ayer o anteayer se ha cumplido un año la muerte de tu papá. Sí. ¿Cómo estás con eso? Bueno, o sea, fue fuerte ver a mi papá porque el decaimiento fue muy rápido, ¿no? De pronto ver a un pata que, no sé, caminaba o levantaba pesas y de pronto su salud se fue deteriorando tan rápido. Es impresionante. O sea, realmente fue impresionante. O sea, de un día para tres días lo veía y era como que... ¿Dónde está esta persona, no? Y aparecía como, Dios, o sea, era muy fuerte, ¿no? Y bueno, el día que él falleció, él fallece y yo me echo al costado suyo, ¿no? Y lo abrazo. Bueno, estuve junto con él como tres horas con él abrazado y poniéndole música porque él era músico, sí. Y le ponía BG, si le ponía Michael Jackson, le ponía Irving and Fire, que le gustaba esa música. Y estuve con él. A mí me olvidó muchísimo su partida porque no tuvimos una relación muy cercana, lamentablemente, hasta los últimos años de mi vida, ¿no? El comienzo y luego al final, ¿no? Entonces, claro, ha sido... El reencontrarme nuevamente con mi papá fue muy sanador para mí y para él también. Y su partida fue todo un proceso, ¿no? Todo un viacrucis, de hecho, ¿no? Porque mi mamá y mi papá se separaron cuando era muy niña. Entonces, pero lo tengo en mi casa, está en mi casa, tengo sus cenizas, ahí está conmigo y lo recuerdo como una persona muy dulce, muy, muy dulce, una linda persona. Qué lindo eso. Lo positivo, siguiendo las palabras de Carlos, es que tú te reconciliaste con él en plena pandemia. Ajá, en plena pandemia. Y no sabían, no conversaban, no tenían relación durante 20 años. No 20, pero como idas y venidas, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, hasta que un día... La situación fue así, ¿no? Yo me... Es que es muy larga la historia, te voy a aburrir. No, no, para nada. Pero... Sí, o sea, dije... O sea, yo tengo que sanar esto. Es importante que yo sane esto. En vida. No que él se vaya... Yo no sabía que se iba a ir. Y que yo de luego digo, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿No? Porque eso luego también lo pasas a otras generaciones. Yo creo en esas cosas, ¿no? Empieza a haber... Algo pendiente queda. Y probablemente me lo vuelvo a encontrar en otra vida y algo pendiente quedó. Entonces, no. Da. Me fui y conversamos y hablamos y nos abrazamos. Y nos empezamos a frecuentear, a frecuentar, a frecuentar, a frecuentar. Venía a mi casa, bla, 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 bla. Y luego vino, bueno, que se enfermó y estaba muy mayor también. Y ya, yo estuve con él. Estuve con él. Y creo que yo fui una de las más afectadas de todo, ¿no? Además era hija única. Mujer. Entonces, sí. Es importante cerrar ciclos y procesos en vida, ¿no? Con las personas. No esperar a que la persona no esté. Y eso, ¿no? Si me permites preguntar, ¿cómo sí tuviste la certeza y la decisión de dar ese paso? ¿Qué se te iluminó? No sé, ¿qué pasó? ¿De verdad quieres que te cuente? Si quieres compartirlo. Sí, claro. Fui a México a una... Y sí, fuimos a México con la gente de Esto es Guerra para una cosa de Esto es Guerra. Y en Esto es Guerra tuvimos un día un espacio y dijimos a ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando fui, todos fuimos... O sea, como que vas como parte de un tour, ¿no? Entonces, yo fui a la Basílica, entro y sentí así como un... Que me agarraron del corazón así, pero... Me lo exprimieron, hacía más no poder. O sea, era como que yo... Y me pongo a llorar. O sea, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no paraba de llorar. Y no paraba de llorar, y no... O sea, no paraba de llorar. Me fui hasta arriba donde había una capilla y no paraba de llorar. Llamé a mi mamá, llamé a mi hijo. Prendí velas y... O sea, tengo que regresar y ver a mi papá. Porque en cualquier momento se va a ir y me voy a sentir muy arrepentida. Y es que no es por la Virgen de Guadalupe ni nada, sino es que el espacio es tan poderoso. La gente va y pide tanto, o llora tanto, o va a pedir deseos, o va a agradecer. Ese espacio, esa energía está tan presente, que vino hacia mí así, pero como una cachetada. Y nada, lo primero que hice fue llegar a Lima y ir a buscarlo, ¿no? Y fue maravilloso. ¿Y cómo lo tomó él? ¿Con sorpresa? Increíble. ¿Fuiste bien? ¿Fuiste recibida? Sí, totalmente. Con mucho amor. Esa es una de las cosas que uno tiene que hacer. Estoy de acuerdo con Joana. Tú tienes que decirle a la gente que tiene cerca, todo el tiempo... Te quiero, te quiero. Con un ejercicio, cuánto lo quieres, ¿no? Muchas veces nos sentimos cortos, o nos sentimos huevones de decir eso. Como chiquitos, como si fuese... Como hombres peruanos, no estamos formados para... Para nada. Para decir a la gente... ¿No? Yo le digo te quiero a mis amigos. ¿Cuánto lo quiero? Y se ríen a veces. ¿Sí? Sí, claro. Ah, yo siempre le digo te quiero, te quiero. Como hombres, no estamos formados para enseñarles a nuestros hijos a abrazarlos, a besarlos, a tocarlos, a decirles que los quieres mucho. No, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no puede llorar, el hombre no sé qué. Claro, y a tus amigos no le puedes decir te quiero, ¿no? Pero es importante decirle a tus amigos cuánto lo quieres. Es bueno decirle a la gente que quieres que la quieres. Sí, a mí me encanta. Y que está ahí, ¿no? Sí, yo te quiero. Yo también te quiero, muñeca. Y ustedes también. No los conozco mucho, pero espero que querérlos más próximamente. ¿Qué caso? Son lindas las historias. O sea, se han juntado dos historias distintas con familiares diferentes, pero con la voluntad de poder querer hasta el final, y no luego del final, porque es importante hacerlo acá. Entonces, me parece linda tu historia. Y qué bueno, en tus stories ponías, le decías a tu papá, soy chata por tu culpa, le decían. Era bajo también. Mi papá es chato, es chato. Me gusta cómo te refieres a las personas que se han ido terrenalmente del espacio físico. Ah, sí. Es. Es. Mi tía es. Mi papá es. Sí, es. ¿Dónde crees que están? Atrás mí. Atrás tuyo, acompañándote. Sí. ¿Tú eres creyente? ¿Crees en algo? Tú no eres creyente. No soy creyente de una religión en especial, ¿no? Mira, para que no me pase lo de Dalai Lama, prefiero no creer, ¿no? Está bien. Pero sientas tu mamá de presente en tu corazón, en tu día y en tus enseñanzas. Completamente, completamente. Pero, o sea, me han ido muchas personas, ¿no? Queridas. Entonces, ya tengo una experiencia de pérdida en ese sentido. Y sé que las personas que no están conmigo físicamente están en otro plano, ¿no? Y me siento protegido permanentemente. Se han ido muchas personas queridas. Sí, sí, sí. Lo que me da curiosidad era que yo hace bien poquito, me enteré de lo de tu mamá, que fue en enero, pero te he visto trabajando y entrevistando. O sea, tu vida continúa pese a eso, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Pero con algo de dolor o ya uno, tras tanta pérdida, como que ya vas aprendiendo? No, con dolor, por supuesto. Pero es parte de la vida, ¿no? Sí. Lo último que mi mamá hubiese querido era que yo deje de trabajar. Se muere. Porque venimos... No, se vuelve a morir. Se muere, muere. Claro, pues porque... Dejala las patas. No, olvídate. Olvídate que vas a estar llorando por esto. Lo que tienes que hacer es seguir haciendo lo que tienes que hacer. Aparte, venimos de una casa donde trabajamos en esto, en el espectáculo, el escenario y tal. So much go on. Tienes que seguir, ¿no? So much go on. Y además, todo este tipo de situaciones es increíble, ¿no? O sea, en el escenario, pues es como una catarsis también, ¿no? Ahora, también, ¿quién se va, no? ¿Qué quiere decir? O sea, no voy a decir nada porque no quiero manifestar nada ni nada, pero... O sea, una mujer, ¿no? Como nuestras madres o nuestros padres han tenido, pues ya una vida, ¿verdad? Y ya se retiran o se van a descansar completos hechos, ¿no? O sea, gente joven, pues es como que todavía, ¿no? Sí. O sí, claro. O sea, había, como te digo, había una preparación. Esto no era un accidente, ¿no? O tal. Pero hay un dolor. Como te digo, hoy día que quiero ir... No, ya no estaba ahí nomás para llamarla, ¿no? Claro. El otro día después, mi papá falleció en el 2019 de diciembre. Y él, o sea, hace tres años... Diciembre, después... La Navidad, sí, claro. 13 de diciembre. Y fue mi cumpleaños el 10 de octubre del año pasado. Y tuve una discusión con mi mamá. Y en mi cabeza era como, no, pero si ahorita hablo con mi papá... Claro. Chucha, no está. No, claro. Fue una de las primeras veces que tenía este deseo fuerte. No, mi papá me va a entender... Y tomas conciencia que chucha no está. Que ya no está. Chucha, no está. No está. Pero después de tres años. Es como... Es que sigue. Sí, eso, eso que es como un ciclo de dos años. Y tienes sueños recurrentes y cositas, ¿no? Y se te manifiestan, ¿no? Y lo ves como aparte de tu día a día, en las cosas que él hacía, en las cosas que te ha enseñado, en los chistes, en su humor, en las cosas que le gustaban. O te ves. Yo me veo en el espejo y lo veo a él. Es increíble. Yo igualita a mi papá. Igualita. Escucho una canción y me hace recordar a mi papá. Inmediatamente. Está ahí, pues. Está ahí, pues. Están. Están. Imagínate vivir 93 años. Un montón, un montón. Terrible de eso, mamá. No sabes lo que... ¿Por qué? Terrible de eso. Es malcriadísimo. ¿No es verdad? Sí, terrible. ¿Qué hacía? Mi mamá tenía un humor... ¿Particular? Sí, un humor particular, ¿no? No aguantaba. ¿Sientes que heredaste un poquito de eso, o no? Sí, en los tres, ¿no? O sea, mi mamá era... Deja de hacer muecas. ¿Quieres cuando era chico? Deja, por Dios, de hacer muecas. O sea, te cortaba la vena... Sí, pues los... Detestaba los disfuerzos. Detestaba los disfuerzos. Detestaba el disfuerzo. No seas idiota. No seas idiota. Y miren, payaso. Uno, payaso. Última pregunta técnica hablando de payasos. He visto muchos artículos y declaraciones contradictorias sobre las regalías o no regalías, quién tiene que pagar. ¿Ya ustedes como grupo o como elenco se han puesto de acuerdo un poco en cuál es la realidad? Porque Gonzalo dijo, a mí siempre han pagado, pero tú dijiste, no, le han pagado otro rubro. Ya, te lo vamos a decir, pero no lo levantes por ahí. Sí. ¿Tú crees que les he preguntado sobre todo esto? No, es que me interesa técnicamente saber, porque he estado leyendo un montón de... ¿Sabes qué? Tuvimos una conferencia de prensa para hacer el... No, ¿cuándo fue? Ah, conferencia de prensa del show. Ah, yo creía que conferencia de prensa para lo de Interartes. No, no, no. Hablamos dos horas del espectáculo. Y lo levantaron por ahí. Y lo levantaron por ahí. Me imagina. No, me quiero matar. Pero yo lo hago porque quiero entender. Yo te voy a explicar. Explícame, por favor. Nadie lo va a levantar por... No voy a hacer un reel sobre esto. Hemos conversado a Muco. Es un TikTok sobre esto. Tampoco. Hemos conversado a Cuchas Mu, son muchas más bonitas que esto, pero me interesa entender. No, pero está bien que se aclare para que dejen de estar preguntando sobre el tema. Ya. Esto lo vas a aclarar bien. Nosotros, los actores de Pataclón y otros actores del país, muchos otros actores del país, si no todos, somos Interartes. ¿Son Interartes? O sea, formamos parte de Interartes. Al formar parte... O sea, que es como el update de los actores. Exactamente. Estamos asociados con Interartes. Ajá. Interartes hace el trabajo de representación y de velar por nuestros derechos frente a las casas productoras. ¿No? Sobre los materiales audiovisuales que nosotros, en los que hemos participado. ¿Ok? La serie Pataclón se transmitió 10 o 11 años, después de que terminó de grabarse, seguidos. Durante todos esos años, no se nos pagó una sola regalía. Un sol de regalía. Y ustedes trataron de... Latina no pagó un sol de regalía. Es una ley. La ley del artista. Sí. Es una ley. Para explicar chiquito, así como Abdai va a un concierto o a un local y cobra por la música que se está pasando, Interartes, Arcel, el update de la música, vigila qué imágenes, con qué actores se reproducen en televisión. Exacto. Y por eso va y le cobra al canal. Al canal. Para que les paguen a ustedes. Claro, pero el canal es el que debe de pagar. Pagar, naturalmente, y nadie tiene que tocarte la puerta. Interartes no tiene que decir, señores, por favor, pueden pagarle a esos actores. O sea, ustedes no tienen por qué ir a cobrar. Tiene que ser un sistema automático. Entonces, con los años... Interartes fue a cobrar estos años? Interartes fue a cobrar estos años, nunca pagaron. No solamente Pataclown, sino tampoco al resto de producciones que Latina ha producido. ¿Ok? Al no haber pagado 10 años de todo eso, y ahora, o sea, por nosotros, Interartes se reúne con ellos y renegocia. Como eso es un huevo de plata, ok, vamos a hacer un nuevo contrato. Entonces, contrato que se firma en el 2020 y comprendía el pago del 2018 en adelante. Imagínate. ¿Ok? Eso no se ha pagado tampoco. Desde el 2018 en adelante no se ha pasado Pataclown. ¿Por ese tema o...? O por decisión de...? No sé. Ajá. Pero cuando ellos deciden y anuncian que por los 40 años los van a volver a pasar, Interartes saltó y dijo, pero primero paguen. Claro, porque estamos además en una cola, ¿no? Porque antes también hay actores de otras novelas que tampoco les ha pagado. Entonces, ya, entonces van a pasarlo, pero nos están debiendo de esto, de esto, de esto. Estamos en recontra cola atrás. Entonces, no solamente es por nosotros, es por todos nuestros compañeros, a quienes también les deben algo que les corresponde. Y la respuesta latina fue, no me cobran a mí, cobran a Interartes. No fue Leo Casas la respuesta latina. Sí, se lavaron las manos de la forma más estúpida porque se le tiraron la pelota a Interartes, que hace un trabajo correcto. Y ellos saben que le deben a Interartes. Entonces, Gonzalo... Y Gonzalo dijo, a mí se me han pagado, pero... Pero es que, ¿tú sabes cómo son los titulares? A Gonzalo, como a nosotros también, nos han pagado, pero de otros soportes en los que se ha pasado la serie Pataclown. Hoteles, no sé específicamente qué. Y el monto es mínimo. Entonces, cuando le preguntan a Gonzalo eso, él dice, a mí se me han pagado. Claro, si nos preguntas a nosotros, también, por ahí hemos recibido alguna vez... Pero no de latina. Pero nunca un sol de latina. De la fuente principal, digamos. Que han sido las repeticiones permanentes durante 10 años. Y ustedes están dispuestos a hacer algún tipo de, no sé si juicio, proceso, o sea, están tratando de presionar latina, ¿no? Nosotros nunca hemos presionado, solamente hemos hecho juegos y chistes con el pago de las regalías y tal. ¿Chistes? Sí, pues no, no nos han pagado. Si estuviéramos en otro lado... Si es el caso de Pataclown, imaginen cómo serán las decenas y decenas de... Imagínate. Más, menos conocidas. Imagínate. Pataclown ha sido una de las series más exitosas de este país. Entonces se han zurrado en el pago. Y las regalías no son regalos. Es un derecho. Es un derecho. Y si tú ves otros países, o sea, sí respetan esto. Entonces cuando el actor, por ejemplo, no tiene trabajo, ¿no? Como es el caso de muchos compañeros nuestros, viven de sus regalías. Y viven bien. Y si tú ves caminando a Ted Lawson, el papá de la pequeña maravilla, como dije, o cualquiera de estos señores... Venga, antiguo tu referencia. Que tú, pero... Que no, sirve porque... Porque está vivo. Claro, claro, claro. Y el señor cobrará pues ese vaso a Starbucks y compra sus nuggets de sus cosas y vive tranquilo de haber hecho la pequeña maravilla en el año 92. Entonces estos señores con toda tranquilidad dicen, ¡Tres fantasmas! ¡Lo pasamos de nuevo por nuestros 40 años! Me parece que... Y nosotros sentados a chupar. Claro, ¿qué tal concha? Pero no lo levantes por ahí. Ya, está bien. Es un Aries, está. Regresando a temas más alegres, vamos a ir a ver Cancelados al Teatro Perono Japonés, que es su segunda casa. Sí. ¿Desde cuándo, hasta cuándo? Me hago risa. ¿Qué cosa? Bueno, me voy a encantado, pero no lo levantes por ahí. ¿Qué tal concha? ¿Qué tal concha? Carlos Carlin se infurense con Latina. Dos puntos. ¿Qué tal concha? Troma el popular. Por favor. Voy a copiarla este video. Vamos a un rire sobre esta barca. Un TikTok que sea... ¿Qué tal concha? ¿Cómo hay una que es...? No les pagan regalías. ¿Qué tal concha? Me encanta que hay un meme que sale, qué calor de mierda. Sí, por queca. De queca. Claro, acabas de claro. Es un meme con gráficos. Sí. El primer gráfico es queca. Después del congreso... No. No, es Lord, la cantante. Sí. Queca, Lord, de congreso. Sí, es muy bueno. Es maravilloso. Me encanta. Cancelados a partir del 6 de mayo. 6 de mayo en el teatro, pero en los japonés. Yo, Ana y yo. Un espectáculo divertido en el que vamos a hablar de redes sociales y de todo este mundo, de las redes sociales, que nos interesan a la gente y a nosotros, a los que dan la cara, a los que salimos en la televisión y a la gente que no, y nos vamos a vacilar. Qué lindo cómo dices las cosas. ¿Digo feo? Buenazo, está buenazo. No dices lindo, porque yo estoy elegante. Ya terminamos. ¿Digo elegante? Está lindísimo. Vamos a hacer un story anunciando eso para compartirlo por mis redes. Y a buenazo. Vamos a repartir la información. Esa es la cámara. Me da de la garganta, horrible. Ustedes digan, no sé cómo quieren repartir. No, no, si quieres decir eso después. Hola, amigos de la habitación de Henry Spencer, soy Carlos Carlin y los invito a no sé qué. Y ahí le das el pase a ella. ¿Allá? A esta cámara. A esta, esta. ¿Puede en esta cámara? Allá voy a sacar esto ya para no ser más cosas. Vamos a hacer una prueba que dure 13 segundos. No a lo cortito, soy tal, soy tal. ¿A esta? Sí. Yo a esta. Ya, él te va a dirigir. Voy a hablar. Cuando quieran, hagamos una prueba, ¿ya? Esto es para stories. Ya. Hola, amigos de la habitación de Henry Spencer, los invitamos. Es una de tus bromas, ¿ya? Ok. No es ni una broma, yo pongo stories. Ok. ¿Hace bromas? No, nada que... Sí, hace maldades. Escúchame, vamos a poner esto como story para... ¿Qué maldades hacen? ¿Ah? ¿Qué maldades? Te graba cuando tú entras, cuando... Yo tengo un video que estoy así. ¿Cómo cojo? ¿O no soy? A ver, probemos una. Hola, amigos de la habitación de Henry Spencer, yo soy Carlos Carlin. Y yo soy Joana San Miguel. Y los invitamos a partir del 6 de mayo al Teatro Perón de los Japonés. A ver... Vamos a hacer lo nuevo, ya. Jueguen con las miradas. Se van dando... Se van dando... Se van dando risa. No, perfecto. Se van dando pases. Mira, mira. Muy importante fecha, nombre, lugar, venta de entrada. Muy importante. Claro, siempre lo hacemos. No, buenazo. Claro que sí, pero vayan... El micro. Es que ahora me van a dar ataque de risa. Dale, dale, dale. Y tú también. Se me ha cagado. Hola, yo soy Carlos Carlin, amigos de la habitación... Hola, yo soy Carlos Carlin, amigos de la habitación de Henry Spencer. Y queremos invitarnos este 6 de mayo al Teatro Perón de los Japonés. Los esperamos. Los entradas están en teleticket. El espectáculo se llama Cancelados. Sofue. Otra vez. Ya, ya. Ahora te juro que va a salir. Están dando unos bloopers maravillosos. No, es que... Hola, yo soy Carlos Carlin. Ya, perdón. Bien, bien, disculpas, bien, disculpas. Hola, yo soy Carlos Carlin. Y yo soy yo, Ana San Miguel. Y los esperamos en el Teatro Perón de los Japonés a partir del 6 de mayo con el espectáculo... Cancelados. Sí, lo pueden comprar. Y las entradas a la venta ahí. Teletickets. No puedo. Hola, yo soy Carlos Carlin. Y yo soy yo, Ana San Miguel. Y los invitamos al Teatro Perón de los Japonés... A ver Cancelados desde este 6 de mayo, los fines de semana, sábados y domingos durante dos meses, y las entradas están en teleticket. Nos vemos ahí. Escuchen. Esto, todo esto, es un reel genial. Este es el reel. Te amo. Ya. Cortamos. Ya, ahora sí cortamos cámaras. Cortamos. Un, dos, tres. Corta. ¡Gracias! letra. Gracias.